Desde UPD Cataluña nos sorprende que ayer el presidente Artur Mas mostrase que ni él sabe lo que va a pasar el 9 de noviembre. Es más, ni él sabe lo que quiere el 9 de noviembre. Ayer afirmó que el 9 de noviembre no consiste en que los catalanes apuesten por la independencia, simplemente él lo que quiere es saber lo que quieren los catalanes. Si está apostando por una consulta vinculante, esto no va a ser más que lo que pasó hace años de pueblo en pueblo, pero a nivel autonómico. Si de verdad quiere saber lo que pensamos los catalanes, una de dos, o que lea los datos de todas las elecciones, porque los catalanes sí que votamos libremente siempre que hay elecciones, o que encargue una encuesta al CIS o al CEO, que nos saldrá muchísimo más dato a todos los catalanes.